Este es un evento muy importante para la zona, la zona noroeste que comprende a Chacabuco, Junín, Chivilcoy, Bragado, 9 de Julio, Villegas, una zona muy amplia. Este es el torneo clasificatorio para el Nacional de Veteranos, es el Provincial de Veteranos, organizado por la zona noroeste en conjunto con la Asociación de Padel de Junín. Y bueno, estamos muy contentos de haber logrado que se realice el torneo de Veteranos después de algunos años que no se venía haciendo. Así que muy contentos por la concurrencia de jugadores, un nivel importante. ¿Qué categorías incluye? En este momento estamos jugando categorías mayores de 30 años, divididos en dos niveles, A y B. El nivel B, que es la categoría sexta y séptima, y el nivel A, que es la categoría cuarta y quinta. El Nacional de Veteranos se va a realizar en la ciudad de Corrientes, en la primera semana del mes de octubre. Bien, y de los que clasifiquen aquí, ¿a dónde irían? ¿Directamente ya a competir el veterano o hay otra etapa clasificatoria? No, este torneo ya directamente los clasifica para ir a Corrientes. Seguramente algún clasificado de lo que son los provinciales también va a estar participando en el Nacional de Veteranos. Pero los primeros clasificados van a salir de este torneo. ¿Hay alguna otra categoría? ¿Mayores de 50? No, en principio este año no la realizamos porque en la zona, en este torneo más 30, han participado los veteranos de 50. Han hecho el esfuerzo de participar en una categoría donde la edad no lo favorece, pero por la cantidad de veteranos que tenemos en esas edades todavía no se ha podido realizar. Bueno, Carlos Suárez, muy amable. ¿A Jan Junín también con la misma actividad, siempre con pádel? Sí, sí, sí. Trabajando a full, el pádel viene creciendo en la zona. También quiero agradecer, digamos, en nombre de la zona noroeste, a todos los jugadores que han venido a este torneo, haciendo un gran esfuerzo. Como digo también a los veteranos que no han sido de la edad de 30 años, que han participado. Muchos haciendo un esfuerzo para llegar a participar en un torneo que la edad no era la de ellos, pero así hemos tenido la concurrencia que hemos logrado. En el caso de clasificar, ¿quiénes los apoyaría a nivel económico, también en parte logística? Sí, sí. Este torneo también tiene un fin, que es muy importante, que es recaudar fondos para ese viaje. Todo lo que realiza la zona tiene un trasfondo que es colaborar con los jugadores. Principalmente es eso. Hay que valorar este esfuerzo que se hace, que después va a ser retribuido a los jugadores. Vamos a colaborar desde la zona con Martín Rubini, que está acá en el club, Pablo Vita, que está en Chivilcoy. Ellos trabajamos juntos y todo lo recaudado de este torneo va a ser destinado a ese viaje. Vamos a ver después de qué manera eso va a ser devuelto, pero el 100% de lo recaudado vuelve a los jugadores. Seguramente va a estar bien representada la zona. Suerte y que de alguna manera pueda concretar esto de representar la zona en este veterano. Exacto. Esperamos llegar este año a los torneos nacionales con representaciones competitivas que podamos tener los mejores resultados posibles. En eso se trabaja y todos estos torneos sirven para prepararse, para ver cuál es el nivel de cada uno y que cada uno vaya en su categoría para que sea bien competitivo. Gracias. 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 Gracias.